Ah, acabé de visitar a unos amigos aquí, ya los invité al show de esta noche en la plaza de San Marcos. Ya cuadré cajas con ellos y todo, ya arreglé. Esta noche, en la plaza de San Marcos, aquí lo que para usted también hay. Plaza de San Marcos, hoy en Aguascalientes. Qué negocio el que me hice hoy.